Muy bien, Larry Randolph tiene contacto con altos mandos en nuestro gobierno federal. Y han aprendido que cuando él dice cosas, pasan. Dame un ejemplo de antes de que pasara. Hace varios años, cuando tuvimos el derrame en el Golfo, el de petróleo, el ambiente, la explosión, dos meses antes de que pasara, el Señor me mostró muy claro que eso pasaría y que habría una explosión en el Golfo, que no era por terroristas, pero impactaría el ambiente e iba a afectar el ecosistema y todas las cosas, todo el Golfo de México. Comencé a decirles a las iglesias de intersección, pero además ya había tenido contacto con Washington. Así que los llamé y les dije, por supuesto, si tieron curiosidad, decían, ¿se relaciona con el terrorismo? No, no, se relaciona con el ambiente. Y entonces dijeron, bueno, lo mantendremos en un archivo. En fin, esto pasó y se relacionó con el ambiente. ¿Qué te mostró Dios sobre el cáncer? Dios me mostró que habrá una cura para el cáncer mientras yo viva. Que será tan fácil como tomar una pastilla para jaquecas. Y los doctores... ¡Eso es maravilloso! Los doctores tendrán un gran avance con eso. Y todos podrán... Él me dijo, todos darán el crédito a los doctores, pero la sabiduría vendrá de él. Dijo, estoy tan seguro como para lidiar con eso. Ahora, dime sobre... Tú en realidad fuiste llevado en el espíritu alrededor del globo y viste lo que pasará a través del mundo. Dime sobre un país que está apareciendo en las noticias mucho, la antigua Unión Soviética, Rusia. Dime sobre eso. Fue en septiembre. Todo está grabado en video. Estaba predicando y fui llevado en espíritu por el mundo a diferentes lugares. Me mostraron cosas. Algunas ya pasaron como el tifón. Hablo sobre eso y otras cosas. Pero vi a un ángel. Lo vi venir del cielo. Lo vi esta espada gigante que estaba clavada en el corazón de Rusia. Y yo oí estas palabras. Los pensamientos y planes del hombre no lograrán nada. Y así tengo que distinguir entre lo que dice Dios y mi interpretación. Creo que significa que cualquier intento que Rusia tenga en el sentido de lastimar o hacer algo así, será solo en pensamientos. Porque Dios está en control. Dios ama a las personas rusas, ucranianas, a todas las personas en la tierra y a las personas de la Unión Soviética. Y creo que Dios hará un jaque mate en esta situación en particular. Suena bien para mí. Dime sobre Israel. Vi esto. Esto me emocionó mucho. Vi a Israel y voy viendo alrededor del globo. Vi la tierra de Israel y la vi como si estuviera cinco o seis kilómetros sobre la atmósfera. Y del polvo de Israel vi esta imagen salir del polvo. Y reconocí de un modo en mi espíritu que era el rey David, totalmente vestido, con una túnica y con una espada. Y esperaba la guerra, listo para la guerra. Y dijo, esto es lo que oí. Cuando David dijo a Goliat, este día Dios te entregará en mis manos. Y las escrituras dicen que corrió hacia Goliat. Y vi este espíritu guerrero de David salir de Israel para eliminar a sus enemigos. Y oí al Señor decir, la seguridad de Israel no debe comprometerse. Bueno, estoy de acuerdo. Ahora, brevemente, muy brevemente. Estados Unidos. Estados Unidos. Varias cosas, pero una que me sorprendió más fue el hecho de que Estados Unidos, en especial los del alto gobierno, desde la cima hasta abajo, enfrentará una humillación más allá de la vergüenza. Y el Señor decidió responder a la sangre de nuestros padres en esta nación y las oraciones de intercesores. Como lo hizo con Abraham. Si hubiesen diez justos, habría salvado Sodoma y Gomorra. Hay tantos justos en este país. Dios oyó sus oraciones. Dios está por... Las escrituras dicen, si no caes sobre la roca, esta caerá sobre ti. La roca está por caer en América, en el sentido de... No hablo en el sentido de un gran juicio. En cuanto a ser humillados, que será un juicio para los que son humillados. Vendrá desde lo más alto del gobierno hasta lo más bajo. Habrá gran humillación. Y creo que este es el año. Y el siguiente año en el gobierno de los Estados Unidos, Dios va a arreglar algunas cosas. El Señor me dijo hace dos años que los Estados Unidos van a recibir un período de gracia. Si Jezabel puede tener un espacio para el arrepentimiento de Apocalipsis, ¿por qué nosotros no? Dios ha extendido gracia a esta nación. Y no está definido en algunas instancias, porque depende de cómo reaccionemos como pueblo de Dios al participar con él y orar. Bueno, pero, ¿orarías por nosotros para tener permiso de ser lo que Dios quiere que seamos ahora? Haré eso con gusto. Padre, te agradecemos. Una de las cosas más difíciles con las que lidiamos es que nacimos como un original. Nacimos únicos. Pero la tragedia es que morimos como copias. Ayúdanos a no caer en la categoría de la monotonía, Señor. Ayúdanos a no copiar. No somos imitadores del hombre, sino de Cristo. Señor, ayúdanos a hacer lo que nos llamaste a hacer. A ser nosotros. A mostrar la creatividad que nos has dado. Y ayúdanos a revelar cada pedazo de ADN que pusiste en nosotros. Señor, le doy esto a hombres, mujeres y niños que nos están viendo para que sea lo que Dios nos llamó a hacer. No teman ser únicos. Atrévanse a ser diferentes. A seguir sus sueños. Y no solo a ser ministro. Quizá quieres ser doctor, músico, actor, actriz, cocinero, chef. Vamos, para lo que Dios te haya llamado en este gran ecosistema. Dios necesita que seas lo que Él quiere que seas. Que seas verdadero. Shakespeare dice, sea honesto con tu corazón. Jesús te dice, sea honesto con tu corazón. No seas una copia. Sé un original. Sé un original. Aplausos. 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 Aplausos.